Buenos días desde el campo, a ver estos animalillos, a ver estos animalillos de jaula, aquí está Koki, Koki está detrás de mí, pues hay que calearla, que no hay que calearla A ver, pita, 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 no salen las pobres, a ver voy a entrar, voy a entrar para dentro y la he hecho yo para afuera, a ver Porque no me puedo tirar aquí todas las mañanas para estos animalillos que me tengo que ir Ahí las pobres, ahí las pobres, cómo se arrinconan, a ver qué hacen cuando se hagan la libertad estos animalillos Ahí la blue y la morena, y el buite Leonardo, venga, tiran para allá, a ver qué contacto hacen cuando se hagan con la hierba Ahora ya la otra, esta noche ya la encerramos con la otra, abrimos la otra puerta y la encerramos con la otra Mirad, tienen instinto de picotear el suelo, qué bonitas son, así todo el grupo De tantos colores, eso es lo que yo quería Alá, tiran para ahí Estas las vamos a dejar, Raquel, que ya solo las van a ir poco a poco inspeccionando Y luego va a venir el gallo y las va a empezar a echar para un lado y para otro, ya las va a gobernar El gallo pues sí que las vea Las pica al suelo, co, 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 y las enseña a comer Ven, vení, pica, vení Tira para allá los perros, hombre, que se asustan esos animalillos Venir aquí que nos conoce Alá, tiran para allá Mirad, mirad, mirad cómo picotea, mirad cómo picotea Cómo picotea la yerbina Ahí, ahí, esta no se van a mover Ahí la suce de esta, así fue Esta de aquí no se van a mover No, esta con este cacho aquí, ahí, hasta la leña Tienen bastante hoy, ya verás Bueno, pues poco a poco, ¿no? Pero ya lo he enseñado Buenos días, Raquel Buenos días Mirad, con las pantuflas de casa todavía Desde luego Yo hoy me he puesto calzado de pochay y charco ¿No veis? Y me voy Ya la hemos soltado, pues me voy Que lo tengo todo preparado para irme Ya he ganado Voy a, voy a ganado Pero quería yo enseñar cuando soltaramos esta Porque decíamos Espérate que la saquen Vamos a ver lo que haces No haces nada Parece que llevan toda la vida en el campo Es que estos son animales de naturaleza Esto es donde están mal en una jaula Aquí es donde está bien Sí, sí, pensaba yo Pensaba yo que iban a estar ellas más ¿Por qué no llaman las otras? Que se unen con las otras A ver qué hacen Ahora las llamo, verdad A ver qué hace el gallo cuando se unen con ellas A ver si le va a hacer algo Uy, ahora, ahora cuando ven ellas libertad Uy, ahora ven ellas libertad Ahora ven ellas que pueden Que son voladoras Tira pa' ya, Ney, hombre Pipi, pipi, pipi Pipi, pipi, pipi Pipi No viene, el gallo Viene pa' allí Esa está pa' allí Está el gallo, está pa' allí Con la suya Y yo no quiero llamar Pipi, pipi No viene está el gallo Pipi, pipi Pero no se ha dado cuenta que están aquí Pipi, pipi, pipi A ver qué tal se mete esta noche Esta noche hay que ayudarlas Sí, esta noche la he hecho tampoco Ah, pero se van a venir aquí al rincón este El gallo las va a llamar también Mira cómo comen estos animales Y qué beneficio hacen Esas todas las cagaillas Cualquier cosa los esparraman Y al esparramarlo Pues se queda más limpio el campo, ¿no? Qué bonitas son Ahí no viene, eh Ya vendrá, ya vendrá Ahí no viene Ney, que no te hay que ir De ahí está esperando a ver si le digo Que vaya por el gallo Que no tiene que ir Que no tiene que ir No, que ya está aquí a mi lado Bueno, pues Aquí dejamos este animal pastando Ay, qué bonitas están Aquí dejamos este animal pastando Luego esta tarde ya, chicos, con el vídeo Y enseño más Cuando se haya juntado todas Vosotros no me vais de aquí Que no voy a venir para ir a Milano ¿Qué estás aquí? Ay, el mil La pelaina Esa es campera, campera La pelaina Es bonita La del cuello pelado No, y la pedra también Esa es la del cuello pelado Que voy de espalda Esa, esa, esa Mírala Qué bonita es Esa se nos arrige este invierno Que se acostumbran a los perros Mira, ya Este invierno Como no la pongamos Un pasamontañabas Mira, la vila, la vila Ay, ay Los picoteados Mira, ya no extrañan a tanto a los perros Porque los ven aquí Está ahí a la hito No, no No, porque como han estado ahí las aulas Claro, y los perros venían ahí conmigo Los perros venían ahí a golerlas Y a verlas Pues las gallinas están tranquilas Si las sueltas el primer día Están tontonas Pero esta bicha ya Como están acostumbradas a ver todo esto Pues no lo conocen Pero como ya están acostumbradas Al sitio y a verlo Pues ya van cada vez más Ahora hay que ver que no hay alguna voladora Que luego hay algunas veces Que hay unas voladoras Que se suben arriba las alambres Bueno, pues venga La dejamos que trabaje Y yo me voy al ganado Y yo aquí pendiente de ella Y tú ahí por la ventana la vila Y cuidas el ganado A ver si viene el gallo Tengo yo ganas de beber Pero no viene Mientras saco la furgoneta y eso A ver si viene el gallo No creo que venga ¿Cómo ha cambiado de color la cerca? Ya estoy donde las vacas Ya he subido He cogido la furgoneta Y he venido donde las vacas ¿Suena el arroyo? No sé si lo escucháis Pero suena el arroyo Bueno, voy a empezar Que hoy ya no las voy a echar Paja a las vacas Las voy a Voy a ir a Voy a ir a por una bola de heno Para echarla de heno Que la paja ya no se la come La dejan ahí toda y no se la come Así que venga Voy que Que voy a contar De luego chicos Luego os cuento más cosas Voy a ir a una petarda Ya viene Ya me viene Pero que guapa eres Eres guapa Ahora no imagináis Traigo Traigo los bolsillos llenos Hay muchas bellotas ahí fuera Pero no me enredo Nada más que un puñado Mira La bellota es lo que me las gusta Bueno, los tacos Tengo 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 el bolsillo lleno de todo Mira Come de todo Menos de lo que tiene que comer Porque es como los críos, ¿no? Le ha comprado un Como ya tiene tres meses He mirado Tiene ya tres meses prácticamente Oye, no sé si tiene algún día más Le Que Que Le ha comprado leche Pienso de arranque De arranque de tenero Ahí pienso Vamos a ver Hoy día tenemos toda la fórmula De pienso Qué bonita Todos los Te voy a dar los tacos Que yo creo que tienes que comer más tacos A ver, en este otro bolsillo Están los tacos Toma Escuchadme Hay fórmula de pienso para todo Hay el pienso que lleva leche en polvo Para el arranque Se llama arranque Start Iniciación No, iniciación También iniciación Sí, iniciación También llaman algunas marcas Depende de la marca La llaman de una forma o de otra Y Y es lo que tiene que comer Porque tiene leche Y como se agarra a ese pienso Se cría igual que con la madre Porque con tacos Hay muchos tacos que yo la dé Que también se los voy a seguir dando Porque Porque mirad como le gustan los caramelos Qué bonita es Picota Hay picota Hay picota A ver Picota Os explico Que para los que no habéis Bueno, acabo de contar lo del pienso Porque me voy de una cosa a otra Que Que la ha hecho el pienso, ¿no? Y Me enredo aquí todas las mañanas Con ella más rato que nada, ¿eh? Es que ya se viene a mí Ya se viene a mí Toma Eres una egoísta ¿Cómo te gustan los caramelos? Te lo come como como Bueno Que la ha hecho el pienso ese Y dice que ese pienso Que me lo coma yo ¿Sabéis por qué? Porque ella no reconoce el olor del pienso ese Igual que me decís Dale la leche en un cubo Vamos a ver Es un ternero Ella sabe beber agua en un cubo Pero tú la pones la leche en un cubo Le va a goler a leche Pero no va a asociar con tener que beber Ella bebe agua cuando tiene sed Vamos a ver Desde pequeño Cuando ellos sucionan Te mojas los dedos en la leche Le metes los dedos Y ellos empiezan a chupar de los dedos Como si fuera la tetilla Y coge los dedos Y se los mete en el cubo Y cuando ellos están sucionándole dos dedos Chupan del cubo Sucionan Y entra leche para adentro Y ellos asocian El solver los dedos con leche Poco a poco Le va sacando los dedos Y ellos aprenden a mamá Es que he enseñado unos pocos Bueno si veis los vídeos atrás Hay uno que le enseñamos ¿No? Hay uno que le enseñamos Bueno le empezamos a enseñar Pero luego como le iba a soltar con la madre Al final le enseñé Y luego ya le solté con la madre Y le di Se bebía el cubo Ya él solo Mucho he criado a cubos Mucho Porque así Antes Lo primero que yo creo que no había ni tetillas Así tan Hoy día va y compra la tetilla Pero antes para No sé Yo cuando era pequeño Tetilla de esas Supongo que habría Pero mi padre tampoco compró nunca ninguna Nosotros lo enseñábamos a cubos Y ya está Pero está Lo que estaba diciendo Se ríe de mí Se ríe de mí Con el pienso Qué bonita La he hecho el pienso ahí Digo a ver si es que le va a dar Porque el otro día Yo creo que se meó un poquillo Estaba meó aquí al lado del comedero Y se mojó un poquillo Y le he secado bien Le lavé Y le he secado bien Digo a ver si es que va a ser Porque le da un poquito dolor Y no me come Pues bueno Pues mirad La dejo el saco aquí La dejo el saco aquí Y el truco El truco Es como a ella Sé que le gusta la bellota Ahora se las ha comido todas Y me ha quedado pocas Pues si nada más me quedan dos Le he hecho ahí la bellota ¿Veis? Le he hecho aquí la bellota Y poco a poco Ella irá comiendo bellota Y se dará cuenta Que el pienso también está bueno Hay que enseñarlo Es que todo así Ahora Yo creo que si la hago Pasa mucha hambre Mírala como se viene a mí Guapa eres Como va a ser Va a ser la reina de aquí De la finca La tengo aquí todavía No sé si llevarme la casa Aquí está muy bien Porque Solo la he sentido berrear Echar de menos Cuando me llevé a la madre La madre Escuchad La madre está aquí todavía No está aquí todavía Pero la he subido a Sandra A donde he hecho la obea Cuando se mueren Pues ahí he subido la madre Que ahí están los justicieros Pues luego Pero ayer no Ayer yo no sé si es que Estuvo cascando agua todo el día No vi ningún movimiento De justicieros para ir Pero hoy a lo mejor Si vemos un movimiento de justicieros Vamos a ir a verlo Porque Como el del camión No me ha llamado Todavía no me ha llamado Se conoce que va a dar un retraso Y aquí Donde la tenía aquí en los corrales Digo no voy a tener aquí la vaca Que ya ha empezado a leer Me la he llevado Tampoco la he querido sacar al camino Porque luego Ahora ya Se mete el fin de semana Y pasa por ahí Toda la gente de paseo Y que agradable Encontrarse un cadáver ahí Ya medio No, no, no La he puesto para allá arriba En el cerro aquí Donde he hecho la oveja En un apartado Que hay un rellano Y allí que vaya De los justicieros Y si Luego si vamos Y se lo han comido ¿Sabéis lo que hago? Cojo la navaja Que tengo que cortar Y la abro el lomo Y así se la quedan limpitas Nada más quedan que los huesos Se lo comen todos los buitres Y con la cabeza que quemen Tienen bastante Escuchadme Por ley hay que recogerla Pero si el camión de retraso Llega tarde Yo no voy a tener la vaca Aquí en mi corral O ahí al lado del camino Donde pasa toda la gente O sea que si se la comen los buitres Yo que sé No creo que pase nada No creo que esto Yo inflija ninguna ley muy gorda Y escuchadme Y si inflija una ley muy gorda Pues ya está Que vengan y me metan en la cárcel Yo se la he echado a los buitres Y si puedo Se la comen entera Y ya está Y luego Tenemos menos consumo En quemar Contaminamos menos Y todo Si es que todo es favorable Va todo a favor Va todo a sobrecorriente Todo lo que sea ahí Hacerlo al revés Es contracorriente Aunque las leyes Vayan contracorriente Nosotros tenemos siempre Remando a favor de corriente Porque si no No vamos ahí a ningún lado Espero que entendáis Lo que os quiero decir Bueno Me voy Ya tenéis Voy a echar las más bellotas Ahí con el pienso ese A ver si soy capaz De que se meta en ese pienso Se las he dado todas con la mano Aquí enredando Hablando con vosotros Todas las bellotas Y todas las que traía Pues ahora voy a por otro puñadillo Y se las meto ahí Para coger bellotas No hay que ir muy lejos Está aquí todas Estas son muy delgas Tardos mucho Voy a ir a otro Que las tiene más gordas Este las tiene más gordas Nos vamos a ir por una bola de ne Y vamos a echar de comer las vacas Y voy a tener que dejar Que hoy tengo que ir a Plasencia Y voy rápido Qué odia Ya tenía ahí Ya se habrá comido las bellotas Te veo los cinco untados Has metido ahí los cinco Esta se ha comido las bellotas Y nos ha dejado el pienso Lo que yo digo Mira Ah no Una se la ha quedado aquí enterrada Ahora la he hecho yo bellota Aquí Qué cosa Su madre la ha enseñado a comer bellota Y es lo que se come Pues sería bueno En vez de dejársela encima Alguna removerla Dejarle alguna encima Y otra removerla Porque el pienso le tiene que gustar Estos pienso son buenos Estos pienso Las voy a echar Tengo Mirad Mirad El bolsillo Tengo un saco de cuerda Todos los cachos de cuerda Siempre se rompe alguna cuerda Siempre algo Siempre Hay que jodida Cómo se come Se las voy a remover Se las voy a remover Para que ella poco a poco Tenga que buscar con la lenguina Aquí entre Ahora Lo que se come Mira Ese no Ese no es de una alpaca Que le eché De lo que estoy echando a las ovejas Que es bueno Porque se come las ovejas Tiene un ñaí de gato y tal Pero aquí le echo El heno Este que Voy a por otro Un puñadero El heno ese que llegamos Esta primavera Te acuerdas Muy poco Pero es muy bueno Hay que recogerlo Lo que podamos Y tal cual Que estuvimos enredando Que digo Esto me va a salir carísimo Con el gas En la finca esa Que llegamos para allá atrás Pues mirad Es que lo lame Es que lo queda la mía La jodida Ahí es donde se ve la calidad Mira ya viene Verás que te doy una bellota Hay que dar la bellota Cuando viene Porque así Es la doma del higo Luego me voy a arrepentir Se va a hacer como un gato Se va a hacer igual que un perro Y va a estar todos los días detrás de mí Toma ven Ven aquí ven Ven aquí Es graciosa Como no me va a gustar esto Si es que Ya se está comiendo la bellota Ya se está comiendo la bellota Voy a hacer Voy a hacer ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí comiendo la bellota? Rebusca ahí Si es que lo ha hecho mucho Pienso Bueno pero Os digo una cosa Un bichino de estos que come tan poco Siempre come de lo más limpio Pero vosotros viaos El material que viene aquí No veis la uña de gato Las flores lilas Estas son Mira El cordoncillo Esto no lo trae ningún pienso Ya lo digo yo ¿Veis? El mano del cordoncillo Esto es Ya está aquí Está aquí goliéndome Esto es calidad Me gustaría que lo golierais Me gustaría que lo golierais No voy a ver la chotina Tiene ahora las bellotas Verás Estoy segura que se agarra el heno La encanta ese heno Ah pequeña Mira veis lo que os digo Tiene su bellota Y tiene todo Pero es que roe Que da gusto verla Yo me pasaba el día aquí viéndola Qué bicha es Qué bicha es Ella no berrea Si no berrea Y la ves que no tiene estrés Cuando un animal es más recio Pues al menos marico Si le deja solo Se 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 Eso más Se estresa más Pero esta no Si se viene a mí Esta no Yo creo que me está esperando Ya cuando vengo Chiquiriri Cuando te animas por atrás Se asusta Me voy Bueno pues Me voy a poner en marcha Lo tengo todo No me queda ahí A por la bola de heno Todavía la nave Para echar heno a las vacas Que Que voy a empezar a volar ya Que si voy grabando Voy más despacio Que hoy tengo que ir a presencia Si o si Y Si veo un movimiento Luego ahí donde tengo la guinda Si veo un movimiento de justiciero A ver si soy capaz Si no mañana Si no ya voy a ir enseñando Y Y grabamos las gallinas Si es que Si tengo tiempo Enseño todo lo que quiera Pero Hay veces que ya tienes que empezar a espabilarte Porque no puedes más De todas formas Tengo un vídeo ahí Tengo que subir Luego tanto hecho Sube un vídeo Que tengo Que no vaya Es que luego Hay vídeos Tengo vídeos ahí atrás Que no he subido Pero vídeos de De lo que sea A lo mejor 15 o 20 días No dejan de pasar cosas Y hago más Y grabo más Y os enseño más Y no Luego Del otro día Antes justo de Antes de ayer Ayer lluvio mucho No Pues antes de ayer Por la tarde Acabé de sembrar cerca Digo es que Como llueva mucho Luego tengo que esperar A que se ore Porque se pone muy pesa la tierra Así que por la tarde Lo sembramos todo Digo ahora ya que llueva Ahora llovío Pero tiene un tempero la tierra Que en 4 días empieza a salir En 8 días está toda la avena afuera Ya veréis Ya veréis Ya lo enseñaré Ya lo iré enseñando todo Pero Pero es que no El canal hay que tenderle Así que nada Sé feliz de volver a intentarlo Y aquí sigo Luego si puedo Grabos más Es que tengo que Tengo que seguir haciendo cosas Porque Porque si no se me acumula La tarea ¿Veis? Ya quería haber limpiado Y se han ido los corderos Y quería haber desenredado Y haber preparado un apartadino allí Para llevarme la chotina Esta la monto yo aquí en el carro Y me la llevo allí Y allí esta mano para charla Y allí Es que me gusta mucho además La tengo una aprecio a la pobre Que me da Me da alegría estarla viendo Así que la tengo para allí Y así os la enseño Y los niños lo ven Como que va creciendo la chotina Y veréis Veréis que bonita Para que esté aquí sola Puede estar allí con nosotros Así que nada Os dejo Adiós Que me voy a poner a volar Hasta luego